Agentes de carreteras de Las Lomas capturaron a este sujeto que contaría con dos requisitorias por violación y otra por robo agravado. El sujeto fue capturado en la carretera Piura Las Lomas, donde fue identificado como Córdoba Crisanto Héctor, quien habría sido denunciado en el año 2013 y 2014 por actos delictivos. El sujeto fue trasladado hasta las instalaciones de la comisaría del sector, donde será procesado, mientras esperan que en las próximas horas sea trasladado a la carceleta del Poder Judicial en Piura.